¿Vos lo tenes? No, no, señor. Ya te verás. ¿Cómo va a estar por aquí? Voy a estar allí trabajando. Bueno, bueno. Buen provecho. Gracias, amigo. Hombre, ¿en qué año vas? En cuarto. En cuarto. ¿Cuál es el hombre más importante que ha tenido América del Sur? ¿Quién libertó Colombia? ¿Dónde le enseñó a la escuela? ¿Simón qué? Simón Pálida. Ah, entonces sí sabía. Sí sabía, pero cuando le hacen la pregunta no recuerdan. Doctor Jaramillo es el que nos libertó a nosotros en esta loma. Que él ha protegido desde la década del 50. Y sigue viviendo y coleando, mejorando cada día, comiendo su sopita. Pero no nos dejan estos politiqueros miserables. Ahora, no le coja odio a los políticos, sino que aprenda a manejarlos. Y no haga las prácticas de ellos. Y no haga las prácticas de ellos. Le den un peso en la mesa y es para ellos. El pueblo que se jodan. 1, 2, 1, 2, 3, familales. Trap, son 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1 o. Gracias.